La Municipalidad de Olanchito ha convocado este jueves a licitación privada para la compra de 2.500 láminas de zinc semilegítimo y 2.800 bolsas de cemento gris que serán utilizados en diferentes obras y proyectos del municipio, pero hasta la fecha no se conoce ninguna oferta de las empresas. Así es, Rolando, lamentablemente el zinc y el cemento en Honduras se ha escaseado, producto de las tormentas ETA y OTA, recordemos que una de las principales productoras, por ejemplo, de zinc es Alutech y nos han manifestado que se ha escaseado esto. Nosotros como Municipalidad tenemos compromisos con la población de Olanchito en lo que es el área de mejora de viviendas y necesitamos el zinc y necesitamos el cemento para poder cumplir estos compromisos. Se ha hecho el procedimiento desde ya hace bastante tiempo, se han presentado las licitaciones públicas para que las empresas que tengan estos servicios nos presenten las propuestas. Ya ahorita, últimamente hemos plasmado otra y lamentablemente hasta el día de hoy no hay ofertas, ni una empresa proveedora de zinc y de cemento nos ha enviado las ofertas. Estamos preocupados por esto y esperamos que si hay una empresa proveedora a nivel nacional o local presente sus propuestas a la Municipalidad para así nosotros realizar las compras porque esto es de gran importancia. ¿Cuál es el plazo que tienen las empresas que quieran licitar a Joel para presentar sus papeleos a la Municipalidad de Olanchito? Si no me equivoco, hasta este próximo jueves, al no presentar ni una empresa una propuesta, ya vamos al tercer proceso que nos corresponde en base a ley. Recuerde que es ley para las municipalidades que si va a invertir más de 500 mil un lempira en adelante, tiene que hacerse en base a licitación y por eso es que hemos seguido este proceso. Al no presentar las propuestas hay una última opción, es que nosotros coticemos el producto que necesitamos, que lo coticemos a las empresas y en tres, en tres empresas. Al tener ya la cotización de las tres empresas, ya ahí pues nosotros podemos comprar. Entonces esto es lo que estamos esperando, al no presentarla ahorita vamos a la siguiente fase que es ir a cotizar nosotros de lo que queremos, que son 2.500 láminas de zinc y 2.800 bolsas de cemento para repartirlas a las familias de escasos recursos en Olanchito. Y al cotizar esto, tener tres cotizaciones, ya la ley nos ampara que podemos realizar las compras con la que nos dé un mejor precio. Nos dice José que el problema también es que no hay zinc o cemento en el país. ¿Y qué pasa si no logran una empresa que les venda? ¿Separan las obras y proyectos al mes? Eso es precisamente, Rolando, que se ha escaseado esto, tanto el cemento como el zinc y como recuerde que es una buena cantidad de las empresas que producen el zinc y que producen el cemento tienen compromisos no solamente con la municipalidad de Blanchito, sino que también con las otras empresas que se encargan de vender el cemento a nivel nacional y también con otras municipalidades a nivel nacional, ¿verdad? Y es por eso que quizás, pues como es una buena cantidad, no sé, como le explico, ellos no tienen la necesidad de venir a ofertarnos porque ellos ya tienen sus proveedores, porque todos los proveedores ahorita pues están buscando el cemento, buscando el zinc. Pero al no haber, pues vamos a tener que esperar, a ver cuándo pues alguien nos provee y ni modo, tenemos que comprar quizás a un precio más caro, porque tal vez podemos comprar en otra ferretería que no es la que nos brindan el mejor precio actualmente, sino que tal vez es la que revende. Es decir, nosotros normalmente compramos a los proveedores directos, pero si no hay, los proveedores directos no nos venden, pues vamos a tener que comprarla a un indirecto, siempre utilizando las tres cotizaciones y las que nos den un mejor precio. Para Canal 23 con imágenes de Eric Llanes, Rolando Díaz Hernández.